El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, aseguró que la próxima semana estarán concluidos los trabajos del Libramiento Norte de la capital michoacana. En la semana que entra queda terminada la obra de la Amalia Solózano en su tercera etapa. Esto nos permitiría a nosotros ya darle a Morelia a partir de la semana que entra un nuevo acceso a la Loma de Santa María por Libramiento Sur, entras por Galloso, lo que es la calle Fuentes de Morelia, luego Fuente de Villalonjín, luego Nogal y Nanche hasta la parte alta, conectas con Salida Tecuaro, La Joya y entras a Amalia Solózano en su tercera etapa. En entrevista el funcionario municipal detalló que todos los trabajos concernientes al municipio ya fueron concluidos. Donde coincide con la Amalia Solózano en su tercera etapa podemos decir que ya estamos al 100%, ya terminamos nosotros obras por casi 7 millones de pesos del gobierno municipal donde tenemos drenaje pluvial, drenaje sanitario, red de agua potable y lo que es el concreto hidráulico y además de alumbrado público y estamos en conexión ya con la Amalia Solózano. El alcalde moreliano fue entrevistado en el marco de la entrega del empastado de cuatro canchas de la unidad deportiva Cuauhtémoc, cuya inversión fue superior a los 500 mil pesos. Más de 50 mil jugadores de fútbol que tradicionalmente acuden a las canchas de la unidad deportiva Cuauhtémoc, mejor conocida como Policía y Tránsito en la capital michoacana, desarrollarán esta actividad física en instalaciones más dignas y de calidad. Esto gracias a la suma de voluntades entre el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina y la Asociación de la Liga Municipal de Fútbol, con una inversión superior a los 500 mil pesos aportados por el Ayuntamiento de Morelia y una mano de obra efectiva de los beneficiarios. Este sábado el alcalde capitalino entregó a los deportistas el empastado de cuatro canchas de fútbol de esta tradicional y conocida unidad deportiva. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.